Le vamos a pedir al Señor que se quede cerca, cerca de nosotros Te amamos Jesús, te amamos Rey Papá, déjanos de estar cerca de ti papá Eh, levanta tu voz y dilo Cerca de ti, Señor, yo quiero morar Un grande y tierno amor, quiero gozar Y era mi pobre ser, limpia mi corazón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video